Parece que el ministro Guzmán ya se corre la bola en la sede del FMI que le van a dar el premio al mejor empleado del año del FMI. Y por eso, frente a una situación donde el gobierno recibe al FMI, lo recibe con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, va a consolidar el ajuste macrista que se robó el 20% aproximadamente de las jubilaciones con la devaluación, los 100.000 millones de pesos de la reforma previsional del 2017 a la que nos opusimos fuertemente. Pero por ejemplo, un jubilado que cobraba en diciembre 30.000 pesos, presidente, le robaron 2.800 pesos por mes. 2.800 pesos por mes menos cobraron esas jubiladas y jubilados. 30.000 pesos, trabajaron toda su vida. ¿Cuánto cobran acá, diputadas y diputados? Muchísimo más.